Buenos días a todos, gracias por su presencia, gracias papá, gracias mamá, gracias familia, gracias amigos, gracias colegas. Para nadie es extraño que yo esté en este tema de Maca desde hace 25 a 30 años trabajando en este año. Bueno, desde que conozco al ingeniero de Galaflora allá por la década de los 90, desinteresadamente él siempre estuvo apoyando esta iniciativa y cuando hacíamos reuniones solamente éramos dos o tres personas ahí. Ahora cuando se hace una reunión de Maca van bastantes. Esta iniciativa viene de la necesidad de demostrar más y de proteger más esta valiosa planta que creo y siempre lo he dicho es la más peruana que cualquier otra planta en Perú. Es la única que se cultivaba hasta el año 2000 en el Perú. La papa es andina, el maíz es andino, la hoja y los yucos son andinos, la maca es peruana. Desde ahí empezamos a ver y a valorar lo que era la investigación. O sea, yo nací como investigador, trabajé por casi 17 años con el doctor Miguel Jolbe en un proyecto muy grande que tuvo una de sí. Es esta institución la que empezó a valorar, a rescatar muchas cosas y ahí voy a la memoria de agradecer a los grandes pioneros y en la disposición de la maca ahí está Juan Tello, Oscar Garay, el doctor Quirós, el doctor Mirjole, David Ponce, Griserio, si me olvido de algunos que me disculpen pero son bastantes que cuando antes andábamos por las punas, ahí ya todavía cuando había conflicto, estaba en conflicto en Perú y la gente era temerosa de atendernos en sus casas porque no sabían qué tipo de personas éramos. Pero más allá de eso, la amabilidad de alguna gente en el pueblo de Huayre que nos acogió por la década de los 95, 96, es cuando empezamos a trabajar y a investigar. ¿Por qué? Porque la investigación es empilada. Yo pienso que es el eje primordial de la generación de valor en cualquier producto natural en este momento. La siguiente, por favor. Ahí está, mira, hace 27 años que nos conocimos, vamos a con 28 años, todavía tenía pelo, yo no, y era flaquito. Desde ahí ya empezamos a trabajar con el apoyo desinteresado de personas valiosas en este momento. Está en primera instancia el ingeniero de Valoflor, mi amigo el doctor Mirjole, mi gran amigo el ingeniero Vidal Guía Gómez, que siempre estuvo ahí hincando, hay que hacer rolando, siempre quiso ir a la meseta de bombón, el ingeniero Vidal Guía Gómez, pero yo siempre le decía, la meseta de bombón no es llanamútulo, no, o sea, ahí no se va a hacer turismo, ahí no se va a hacer nada más que trabajar. Por eso es que decidimos hacer esta iniciativa desde hace 8 años junto con mis padres, de verdad, pues, porque veo que en esto de la investigación, en esto de la innovación, calza bien para generar más valor en el valor de nuestros productos naturales. Es muy común que en el mercado siempre se aplique en franja de precio a los productos peruanos. O sea, no hay todavía un reconocimiento a la investigación, a lo que la innovación le pueda dar a nuestros productos. Hace bastante tiempo, y esto siempre lo uso, no sé si está aquí mi amigo Jeffrey, pero bueno, no ha venido, me dijo que iba a venir, es un chino muy amable. Bueno, pues, él siempre con su raza comercial quiere todo barato, a lo chino. Entonces, ustedes saben, vino el boom de la maca, el precio se disparó, era inconcebible, un kilo de maca negra, 800 soles, en Hong Kong, 1.500 dólares. Era inconcebible, pero también ahí había el orden de la economía, no la oferta y la demanda. O sea, la demanda se había creado en un momento de escasez total. Y esta demanda no iba a ser suficiente, ¿por qué? Porque no había un sustento de venta muy marcada por parte de los chinos en su nación para que este negocio sea liable en el tiempo. O sea, la maca es reproducción, la maca no es sexo. La respuesta no era inmediata, y ustedes saben, en esos países quieren respuestas muy inmediatas al consumo de un producto, cosa que redujo a cero la demanda. Tal es eso que ahora el kilo de maca de la expectativa de venta de 140 soles, ahorita 2 soles, 2 soles 50, 3 soles, 4 soles, hasta 5 soles, la mejor maca. La siguiente. Y ahí está, ¿no? O sea, la investigación e innovación en productos naturales es de que fundamental para dar más valor a los productos derivados de la biodiversidad que el valor agrado propiamente dicho. No, o sea, el mundo que consume este tipo de productos casi ya lo está prefiriendo en papel crack. Ya no quieren los empaques muy sofisticados, etiquetas muy pomposas, que es a lo que nosotros llamamos valor agregado. O partir en cápsulas, ¿no? Porque imagínense, el valor de un frasco de cápsula llegó a estar hasta 140 dólares. Un frasco de cápsulas. Y pesa 45 gramos. Pero muy pocos le dan el valor a su producto a través de la investigación y la innovación. Y yendo al ejemplo de mi amigo Jeffrey, él siempre compra pues maca para sus padres de China y pagaba y pagaba. Y también se dio con la sorpresa de que el precio había bajado tanto, tanto, que en la parada lo compraba a dos soles el polvo de maca. O sea, no entendía, no entendía o no quería entender de que si la maca está a cuatro soles y el polvo me venden a dos, algo tiene que estar pasando. Pero él siempre a precio bajo, ¿no? Y acuñó un término, maca es maca. Bueno, está bien el término que acuñó, pero ahí fuimos así negociando, negociando. Entonces, él siempre a la oficina viene con un Porsche. Un Porsche, un carro que no baja de sus 100 mil dólares. Y yo le ofrecí pagarle 5 mil dólares. Y le dije a Norma, aquí irá en cheque y págale sus 5 mil o 7 mil dólares. Y me dijo, y yo te dice, ¿amargó? Y me dijo, no, eso es un insulto. Pero Jeffrey le digo, carro es carro. ¿No? Entonces, ¿cómo de alguna manera ellos sí interiorizan y valorizan una marca, un producto por el nivel tecnológico que invierten? Es el mismo acero, supongo que usan para, entre el Porsche y un carro chino. Creo que usan la misma gasolina, los dos carros. Pero ahí está la diferencia, la innovación y la investigación que tiene este equipo para costar tanto en comparación al otro. El otro ha comprado patentes pasadas, de Toyota del año 2000 que lo dejó, o del 98 que dejó. Ustedes ven esos carros chinos, que su panel parece de un Datsun del año 86. Entonces, ¿por qué? Porque ellos compran eso. Pero Porsche no, pues Porsche va innovando, va investigando y a eso le pone valor. No quiso aceptar. Y viendo esas necesidades, pues entonces vimos de que si no investigamos, si no damos respuesta a las preguntas de los clientes, vamos a hacer lo de siempre. O sea, dejemos de que el negocio le gane la investigación. Para mí, lo primero que debe estar es una respuesta en la investigación. Después viene el negocio. Sucedió con el camukamu, no sé si han visto ustedes. Hace 7 u 8 años, Japón se llevaba el 90% del camukamu que se produce en Iquitos. Pero también ahí venían las preguntas de los japoneses. Hoy, ¿por qué la vitamina C se degrada? ¿Por qué aún congelando la pulpa sigue bajando la vitamina C? ¿Por qué se oxida? ¿Por qué sale rojito de la planta y llega a Japón pálido? Pero no había respuesta. ¿Por qué? Porque no se había investigado. No recurrieron a gente que investigue y que dé respuesta a esas preguntas. Y el negocio se cayó. Viendo eso, es que nosotros personalmente vimos la necesidad de investigar. Pues seguir investigando, querer investigar a través de y conjuntamente con los centros de investigación que ya existen. La universidad es una de estas. Mi alma mater, desde hace tiempo, conversé con la becana, conversé con Andrés, conversé con Saray, para ver posibilidades de trabajar conjuntamente. Hacer trabajos a todos. La siguiente. Y decidimos irnos a Junín. ¿Por qué? Porque el que va a ir a Junín a investigar, yo sé que va a hacerlo, porque no hay otra actividad más que hacer. No va a irse a divertir, no va a irse a la fiesta, no va a salir al mall, no va a salir a ningún sitio. Por eso es que hemos decidido dar todas las facilidades de trabajo para los investigadores que puedan acceder o querer ir a ellos. Todas las facilidades. Porque queremos descentralizar la investigación. Las empresas pagan impuestos por el supuesto que dice el Estado. O sea, el Estado va allá donde la empresa, no va. No sé si está aquí mi amigo Pepe. Ahí está Pepe, del Congreso. Puso un ejemplo bien interesante la otra vez en la Universidad de Cundin. Mencionó que todos los días en Lima se abren pollerías. Todos los días en Lima se abren chifas. Porque es rentable. Todos los días se abren centros de investigación muy cerca. Difícil, ¿no? Porque es una tarea muy, muy trabajosa ahorita. Estamos una semana, como dicen en el pueblo de mis padres, estamos como en fiesta de pueblo, andando, en la inauguración, volviendo aquí, y toda una semana de locos. ¿Por qué? Porque queremos dar a conocer esta iniciativa muy interesante, que va a interesar, se nos valga la redundancia a todos quienes quieran trabajar. Desentralizar la investigación, ahí está. La investigación, innovación y transferencia tecnológica in situ. O sea, la idea es dar oportunidad también a esas zonas que son muy pobres, 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 y necesitan oportunidades de este tipo. Porque yo soy un entendido de que si la gente no se educa, la gente nunca va a salir de esos zonas. Y hacer una investigación práctica in situ. Muchos errores se cometen en investigación cuando hacemos, por ejemplo, la doctora mismo Mercedes, la biología floral se tiene que hacer in situ. Porque si la hacemos de in situ, o traemos, las condiciones varían. Y las respuestas fenológicas y morfológicas de la planta pueden ser distintas, y creer nosotros que es una especie diferente, y querer nosotros ponerle un nombre diferente. Ya muchos han hecho eso porque, uy, la flor salió por aquí, y se abrió más aquí, más insectos. Pero si han bajado dos mil metros, lógicamente va a haber esa respuesta. La siguiente. Ahí está, ustedes, los que han trabajado ahí, mi amigo Jorge Chávez ha hecho su tesis, me dice él, a vivir en el pueblo de Ipapá, en Honduras. Ahí no, hay turismo, no, Jorge, hay bastante. Entonces, es un pueblo pequeño, es una provincia, tiene todos los títulos, es reserva, es, digamos, cabecera de cuenca, santuario histórico, pero también, como la doctora Mercedes lo mencionó, tiene muchos problemas. Sobre todo lo que es contaminación minera. La siguiente. ¿Por qué elegimos CUNIN? Para mí fácil hubiera sido venir aquí y hacerlo aquí. Pero, es hora de descentralizar este tipo de centros para que también los estudiantes vean, y con esto es, vengo a mencionar a la universidad y que tomenlo esto como un ala más, como un área geográfica más de estudios de la universidad. La universidad tiene tres centros, tiene tres institutos regionales, una en Costa, una en Selva y una en Sierra, en Sierra Baja, que es Llanamuclo, está a 3.000 metros, 3.000 metros. También tomen esto, porque está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. En CUNIN, ¿por qué es Cuna de la Mata? ¿Por qué es hora de que los centros de investigación se descentralizan? CUNIN es santuario, reserva. Ya la doctora lo mencionó ampliamente de la riqueza en la biodiversidad que tiene este ámbito. La meseta de Bopón es cabecera de cuídrica, ya que hay un tema importante de trabajo para meteorología, ideal para realizar estudios climáticos. Ya escucho a los abuelos ahí decirle que antes los ceros tenían poncho blanco, ahora tienen poncho negro, porque el clima se está manifestando fuerte. En las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, y es donde generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Si ustedes vieran cómo llueve en la meseta de Bopón cuando llueve, o sea, no sé si alguien ha visto últimamente la meseta de Bopón, las cunetas que tienen, las cunetas parecen parecen un cauce de río que cuneta para llevar tanta descarga que viene. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales y humedales, que conjuntos que constituyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica. Esto lo menciona Severdini, ¿no? La siguiente. ¿Y cómo empezó? O sea, esto no empezó, y lo aclaro bastante, por la avenida de los chinos, de la forma cultural. Este día ya había sido ya orquestada, ya diseñada hace siete años, pero también yo no sabía que era tan, tan, tan difícil construir el cunillo, hacer una construcción. Hemos, hemos, me incluyo, más mi padre, sufrió tanto porque ni clavos encontrábamos en el cunillo. Mando de obra calificada, menos. He tenido que llevar y adaptar a algunos trafadores de aquí de la galería para que vayan allá y esta hueita que me ha hecho las puertas, el famoso hueita, que le hacen, le mandan a esas puertas y tienen que exigirle que termine su trabajo. ¿Cómo empezó la siguiente? Ahí está, ahí se sube. Ustedes han visto una casa, la adobe, las pistas son todo, tierra, la siguiente, miren el poste, ahí está, y la siguiente, la siguiente, y ahí está ahora, ¿no? Hemos saneado la propiedad nomás ha sido muy, muy difícil para nosotros porque ustedes saben que en el pueblo la tendencia de la tierra y que la tendencia de la propiedad es un papelito, ¿no? Que el abuelo lo dejó para los cuatro hermanos, incluso he visto casos donde ese papelito lo rota entre los hermanos para que cada uno tenga su parte y cuando quieran vender todos estén de acuerdo. Entonces, es bien, bien difícil sanar la propiedad. Lo hemos logrado, hemos padecido, hemos sufrido como dos o tres años en sanear la propiedad nada más. ¿Por qué? Porque mi amigo Jaime Valverde, ingeniero civil en la Universidad de Terrabesía, si tú construyes y no estás saneado, la dueña aparece y te dice llévate tu construcción y déjame mi terreno. Entonces, entonces la idea era sanear porque la dueña, los que nos vendieron sus terrenos dicen construye, construye, construye. no, hemos demorado tres años en sanar esta propiedad. La siguiente, y coincidió con que la municipalidad hacía pistas y veredas. Éramos, estábamos un poco con un poco de suerte allí porque era tierra y la industria hizo hasta la carretera central por esta marca en la izquierda y hasta Chacamarca, a la organizatoria de Chacamarca por esta marca en la derecha. Entonces, teníamos ya entrada y salidas. la siguiente. Y ahora, ¿con qué contamos? Como siempre he estado en el ambiente de la investigación, sé lo que se necesita y es así como lo diseñamos. Requerimos un auditorio, tenemos un auditorio. Requerimos salas de capacitación, tenemos salas de capacitación y transferencia tecnológica. Laboratorios de gabinete, laboratorios de ensayos. y como quiera que no hay muchas facilidades allá para distancia, también hemos puesto en estos ambientes dormitorios para investigadores pesistas, todas las facilidades que puedan tener para que se puedan quedar ahí a vivir en junio. Oficinas administrativas, salas de reuniones, campos experimentales de gabinete, campo experimental y campo experimental de escalamiento experimental. ya en la última reunión de la inversión ya tengo el compromiso de las autoridades de la zona en trabajar con ellos. Ya hay necesidades de investigación que ahora les tengo. La siguiente. Y ahí tenemos un auditorio que lleva el nombre de mi gran amigo Francisco de Guadalajara. Es un auditorio para 180 personas que está abierta para todos los que quieran ir. Todos los que quieran ir pueden hacer uso de esta instalación. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Hemos adornado con fotos de la zona. La siguiente. Tenemos salas de capacitación en homenaje a mi gran amigo Vidal Gómez Castillo. Tenemos dos salas ahí de capacitación y transferencia tecnológica. La siguiente. Ahí tienen dos ambientes totalmente equipados. Todos los ambientes tienen ayuda multimedia. O sea, nadie le va a quitar un proyector al otro. Nadie va a trasladar su ecra de un lado para otro. No. Todas las salas tienen ayudas multimedia para que no se peleen. Pues veremos que hayan bastantes reuniones ¿no? Una aquí, otra ahí, otra ahí y nadie se peleen. Eso espero porque aquí puede ser pero allá no creo. La siguiente. Y el laboratorio Miguel Jole Oste. Ustedes saben que el doctor Miguel Jole trabajó bastante por casi 16 años en el CIP manejando un proyecto dentro de los cuales estaba mal. Él nos ayudó bastante. Viajó bastante con mi papá a bastantes sitios que trabajan juntos casi son de la misma edad y ahí está. Y hemos pensado en este laboratorio en un laboratorio versátil pensando en qué en que está ubicado a 4100 metros pensando en qué en que ahí por ejemplo pues no puedo tener un equipo muy sofisticado a ver ¿quién me menciona un nombre? A ver Jorge, ayúdame con un nombre pomposo de un equipo. Un cromatorio de fuegase pues en la vida voy a tener allá un cromatorio de fuegase si lo tuviera lo usaría una vez al año y Jorge no quisiera ir a hacer el trabajo. Entonces hemos pensado en un laboratorio versátil de tal manera que con la idea de tercerizar la investigación tercerizar los análisis. La siguiente ahí tienen el área de gabinete para los tesistas o los investigadores es un área donde pueden trabajar tabulación de datos todo la siguiente y aquí está una ala de laboratorio hemos pensado en equipos totalmente versátiles de tal manera que la gente no se complique la vida en el uso de estos equipos. Por ejemplo no sé si está el de química suiza aquí nos vendió un equipo que pesa ppm por 10 sin cabina entonces para que no esté cuidándose del aire ya mete la muestra y lo pesa o un molino de tal manera que seque y ya es muestra rápido entonces esas facilidades queremos darle ¿por qué? porque allá una vez que falla algo nadie nos soluciona el problema los capacitadores difícilmente quieren ir es un clima bien bien hostil la siguiente ahí está todo tenemos los equipos los microscopios estereos todo el otro ala diseñado para hacer trabajos de campo en el área agronómica climática y todo lo demás ahí está todo todo la siguiente ahí está son equipos que lo van a gustar ya no va a buscar la autora si es que tiene el gusto de ir a la autora Mercedes ya no va a buscar una cámara ya lo va a grabar en su USB su imagen y lo va a traer ahí ya no va a buscar uy tómale la foto guarda la muestra en Lima lo ve no lo toma lo graba lo ve y lo trae la siguiente igual aquí son equipos es lo que siempre he querido tener y recién lo hago es para hacer lo que es las cámaras climáticas o sea para simulación de vida lo vamos a usar más que todo para acortar el trabajo en plantas para ver fotoperiodo humedad temperatura todos sus estudios para hacer en mata y en otras plantas ya han mencionado trabajos en papas amargas en la chile y en la mauna que también tienen un gran potencial en la zona la siguiente ahí están los dormitorios de la para las las personas la siguiente ahí están equipados están para que no se ponen tanto cubiertas la siguiente la siguiente la sala de reuniones con las que quieren ir cuando quieran hacer su junta ahí lo tienen libre a disposición totalmente gratis para cualquiera de la morina para cualquier investigador en realidad la siguiente y ahí está todo un área de mil ochocientos metros cuadrados vamos a decir otra área para hacer los trabajos de campo en un área que hemos conseguido aledaña y por seguridad también la siguiente y que queremos hacer cuatro cosas investigar innovar valorar y transferir las dos las dos últimas para mí son muy esenciales ¿por qué? porque siempre nos quedamos en investigación y en la innovación difícilmente valoramos la investigación difícilmente transferimos la investigación la última vez estuve aquí en una reunión creo que ya con pero bueno donde el doctor no han podido conocer una investigación y esa investigación se necesitaba hace dos años imagínense o sea la idea de transferir rápidamente hacer llegar al usuario rápido esto entonces y transferir y lograr valorar en el sentido de que por ejemplo con la profesora Ivonne de Soteña creo que especialista en nutrición de animales me decía a veces pues le damos tanto pastos que es antieconómico usar eso entonces la investigación solo sirve como dato deben haber pues le digo dos investigaciones una como dato porque deben hacerse investigaciones sin valorar incluso porque sirve en esa investigación y la otra valorativa la siguiente aquí está un organigrama de lo que pensamos hacer para eso tenemos un equipo en dos áreas administrativas que es la coordinación de investigación y la administración porque hay que tenerle miedo nosotros yo al menos cuando me hablan de la zona tengo miedo no sé cómo vamos a hacer ahora con esto porque no reconoce este tipo de iniciativas tributariamente recién voy a aplicar al concité con el apoyo de Paco con Fabiola con la nueva jefa de concité para ver si no reconocen como centro de investigación y ahí podemos tener reducción de rentas sobre todo tenemos el área de ingeniería ahí tenemos ensuelos vamos a trabajar ensuelos de sanidad genómica y agrotécnica en el área de hidrovisión vamos a trabajar el clima florifona conservación y taxonomía y florística en el área de transferencia lógicamente eso es lo que quiere impulsar bastante lo que es publicaciones y capacitaciones yo pienso que el éxito de una investigación es la publicación porque tenerlo ahí guardado y tener miedo de que usen ese dato que te ha costado tanto obtener es lo interpreto de dos maneras o no te gusta publicar o eres egoísta con la investigación porque la investigación se tiene que hacer pública se tiene que dar a conocer para que toda la gente la comunidad académica lo guste imagínense le pasa un accidente y se muere el investigador toda la investigación está ahí y recién estamos recogiendo 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 para publicar por no en lo que es valoración vamos a trabajar en dos áreas en lo que es viabilidad y aplicabilidad de la investigación y aquí también en aplicabilidad hay investigaciones que se pueden aplicar pero hay investigaciones que no se pueden aplicar pero no necesariamente no quiere decir que no se tiene que hacer porque de repente se tiene que hacer para dar el paso siguiente es algo así como el curso es obligatorio porque te abre la puerta a otros cursos algo así y el video comer y si vamos a tratar en lo que es cadenas de valor pongo a disposición y esto lo conversé con la decana Liliana y la facultad de economía administrará esto vamos a crear las tesis de altura o sea de altura en doble sentido no de altura porque van a tener que hacerlo allá en Kuning y de altura porque va a tener que ser de altura vamos a financiar tesis no solamente agronómicas también pueden ser climáticas pueden ser agroindustriales y hay empresas que están apostando un dinero para este tipo de iniciativas o sea coordinaremos con la decanatura de agronomía para que se coordine la forma de cómo se pueden financiar estas tesis pueden ser una, dos, tres hasta cuatro tesis por año o sea tesis y no necesariamente en Maca no ahorita por ejemplo el DRA de agricultura la agencia Kuning y la Wispinía tienen una idea de monitorear el clima de la zona entonces tienen un fondo para ayudar a eso yo le digo hágalo vía tesis o vía proyecto para hacer un monitoreo una triangulación de la zona poner una unidad meteorológica en Honduras otra en Carhuamayo y otra en Junín triangulas la meseta y empiezas a monitorear ahora no es nada difícil hacer eso o sea incluso te cuesta 100 soles la guardia mía y vas con tu UCB cada 15 días o cada 20 días bajas todas las variables de un UCB y vienes a Lima o donde estés trabajando y haces todo el trabajo y hay estaciones automatizadas y baratas ya no es como antes donde tendríamos que contratar a alguien no uso la lectura se le subió el nivel de agua no botó el agua no sacó o el mínimo o el máximo lo tomó mal y todas esas cuestiones eran erradas ahora no la información y esos dos proyectos que quiere financiar ahorita a la municipalidad de Junín que es clima también quiere financiar lo que es lo que la doctora está haciendo el inventario florístico de la zona están preocupados por la contaminación que existe en la zona en la parte norte que es la parte de Cerro de Paso que corresponde a esa zona está totalmente contaminada el Prozujus Camaita está aquí ahí está el trabaja allá ve esa zona está totalmente metalizada ya puro concentrado o en la parte norte para ese lado entonces hacer trabajos de esa naturaleza que la municipalidad quiere hacerlo pero no tiene pues el partner o la contraparte académica que pueda hacer tienen el dinero tienen una parte muy grande que no para investigación ellos incluso yo recién me entero que la municipalidad tiene dinero para ese tipo de trabajos para lo que es agricultura orgánica lo que es conservación de sistemas muy frágiles aún con un estado a cuatro mil metros es un sistema muy muy frágil rápido de difícil recuperación por eso es que el mito de que la maca pobreza el suelo eso es un mito porque ya Juan Tello dijo que la extracción de nutrientes es muy poco por parte de la maca porque la maca es una planta C4 muy eficiente usando el aire no extrae mucho sino que la recuperación natural a esa altura es cero o sea un tronco sigue siendo un tronco en Kunín por 20 30 años entonces por eso es que ellos se asombran cuando ven no dicen cuando echan materia orgánica a la maca echan gallinaza echan guano de ovejas a la maca lo único que le ha dado es un soporte de humedad no nutrientes pero ellos mismos ven en 5 años dicen uy los pastos están grandes están fuertes es un buen pasto entonces lógicamente recién hace años se ha mineralizado en ese tiempo se ha mineralizado la inmienda orgánica y ya está disponible no es inmediatamente entonces queremos de esta manera ayudar con un grano de arena con este centro de investigación al que hacer de la investigación en el sector agrícola y pecuario también la meseta de bombón es pecuaria es una zona que en realidad antes de agrícola porque si ustedes ven Cunín no es una agrícola es una ganadera que por la moda de la maca se puso agrícola si ustedes ven Cunín no hay o sea no hay costumbre hay alguien de Cunín aquí no hay costumbre el uso es Chactatea y el pueblo de Cunín no se usa no se usa la yunta esa es una respuesta de que nunca ha sido zona agrícola solamente ha sido zona ganadera recién por la moda de la maca es que se han vuelto agricultores y unos agricultores pues que en el área más comercial no de conservación porque imagínense si descuidamos y viene otro la china ya todo la mitad o si no es más del material genético lo tienen los chicos no solamente la maca la tienen Jacob la tienen Sachaín si ustedes saben ellos han puesto un saliente de 60 millones de dólares en China ahorita para Sachaín nosotros somos dueños de los recursos pero que estamos haciendo por esto entonces los invito a todos tenemos un gran equipo muy pocos saben que un equipo de profesionales de aquí es el que hizo el estudio de dominación de origen ahí está mi amigo Juan ahí está mi amigo Rubén Bazán ahí está Raúl Blas ese equipo hizo el estudio de dominación de origen la maca la siguiente y ahí está 27 años después con mi amigo Paco y seguimos viendo todos los domingos tomamos desayuno todo cada fin de mes un desayuno éramos somos éramos cuatro Gilberto Paco Vidal y yo ahora somos tres nada más no pero Vidal siempre nos acompaña la siguiente ya bueno muchas gracias no sé si tienen alguna otra pregunta y te